Vigo DJ Mar, quiero dar un saludo de parte de BrumaCat, BrumaCrew Respect, DJ Mar No, no, no van a poder, acabar con DJ Mar No van a poder, no van a poder, bless Yo, desde la habitación de tiempo, de elástico, mentes positivas No, no podrán aguantar, no me voy a fallar Gracias a mi Dios que me ha dado el talento, yo tengo mi don, no, no No, no podrán aguantar, no me voy a fallar Gracias a mi Dios que me ha dado el talento, yo tengo mi don, no Te viento cuando yo era un niño, no creía el amor de mi padre Siempre mi madre me aconsejaba, que quiero buscar una carrera y que me graduara Y se casó, y creciendo en fracaso, con dinero, mujeres y drogas Todas esas cosas a mi me llenaban, que toda mi familia, yo lastimaba No, no podrán aguantar, no me voy a fallar Gracias a mi Dios que me ha dado el talento, yo tengo mi don, no No, no podrán aguantar, no me voy a fallar Gracias a mi Dios que me ha dado el talento, yo tengo mi don, no Juego de Batman, yo tengo mi humildad Yo sé que yo soy vivo la realidad, yo sé que yo soy vivo la realidad No, no podrán aguantar, no me voy a fallar Gracias a mi Dios que me ha dado el talento, yo tengo mi don, no, no No, no podrán aguantar, no me voy a fallar Gracias a mi Dios que me ha dado el talento, yo tengo mi don, no Plata en la fuerza, fuerza en la plata, andas en la calle buscando como una rata Yo quiero que me digas que tú vas a cambiar, y que nadie en la calle te dirá criminal Que todos te tachen de tipo sincero, y tu reputación miras uva del suelo Busca tú la ayuda, busca tú la verdad, y prométete a ti mismo que tú vas a cambiar No, no podrán aguantar, no me voy a fallar Gracias a mi Dios que me ha dado el talento, yo tengo mi don, no No, no podrán aguantar, no me voy a fallar Gracias a mi Dios que me ha dado el talento, yo tengo mi don, no, no Hey yo, Groot My Crew, desde la vida me trompó hermano ComentaUR Romachia, yo quiero que me paro hermano Gracias